¡Hola a todos! Ya estamos una nueva semana más con un nuevo vídeo sobre Japón. Esta semana retomamos de nuevo la sección de cine y vamos a hablar de una de las películas que Japón ha seleccionado como película de hablar de inglesa para representarles en Hollywood en los Oscars del 2017. Esta película es Hájato Kuraseba, es de una película del director japonés Yoji Yamada. En inglés se llama Living with my Mother y en español se llamaría Viviendo con mi madre, aunque en España por lo menos todavía no la han estrenado. La película se estrenó este pasado diciembre del 2015 en Japón, también la han estrenado en Estados Unidos. Como mención, tuvo 10 nominaciones dentro de la Academia Japonesa de Cine, de las cuales ganaron dos nominaciones como Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto. Si hablamos un poco del director, Yoji Yamada lleva haciendo películas de 1960, tanto dirigiéndolas como haciendo guiones para otras películas. En Occidente se le conoce bastante, ya que es bastante común Berlín nominado, tanto en Cannes como en la Berlinale, y en los Oscars también ha estado nominado por varias películas, aunque hasta el momento no ha ganado ninguna estatuilla, pero con su longeva edad yo creo que es probable que este año sí la gane. Bueno, ¿de qué trata la película? La película trata sobre la bomba de Nagasaki. Hay que decir también que el prólogo de la película, en lo que es el principio de la película, está rodado en blanco y negro, porque trata del día que cayó la bomba sobre Nagasaki. La película se centra un año después, una mujer que ha perdido al hijo el día de la bomba, y el día del aniversario, pues el hijo se aparece en forma de ente, lo cual dura a lo largo de toda la película, este ente, este fantasma, como queráis llamar, está presente en toda la película, en el cual con su madre recuerda épocas pasadas, el momento de la bomba y cómo afrontar el futuro que les depara. Y bueno, hasta aquí puedo leer, porque se adelantó mucho, pues os cuento toda la película, y eso ya lo dejo para que lo podáis ver. Abajo os voy a dejar en la cajita de información donde podéis encontrar la película, tanto sus títulos en español como con sus títulos ingleses, para que elijáis el formato que más os guste, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y ya sabéis, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye, bye.